A las seis de la tarde las bibliotecas municipales de San Roque Casco y Estación acogerán sendos cuentacuentos en homenaje a la mujer organizados por la red de bibliotecas municipal del Ayuntamiento de San Roque, con la colaboración del Centro de Información a la Mujer de la Delegación de Bienestar Social que preside la Edil María Teresa Benítez. En el edificio Diego Salinas se podrá disfrutar de los cuentacuentos diferentes pero iguales, mientras que en el Círculo de las Delicias, en la estación, se representará cuentos con juicios sin prejuicios. Esta actividad tiene como objetivo principal favorecer el contacto del público con los libros de la biblioteca, fomentar el uso de los libros como instrumento de consulta y favorecer el gusto por la lectura como medio de ocupación del tiempo libre. Desde la red de bibliotecas y desde la Delegación de Bienestar Social se espera una gran participación de público como es costumbre en este tipo de actividades. Los actos por el Día de la Mujer que se iniciaron el pasado viernes finalizan el martes 8 a partir de las 9 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo, cuando se represente el espectáculo de danza Andalucía más que un sueño, una obra con guión de María de los Ángeles Chozas y coreografía de Chari Espresati.